que si nos han debido bastantes a y esperamos que puedan hacer efectivo este de lanzamiento porque no sé al menos yo creo que no ha lanzado esos códigos y tal escuadra comenzación ustedes bienvenidos a una vez más para el canal vaya semana hemos tenido increíble el lanzamiento de cuatro códigos promocionales por parte de panini nos ha dejado muchos con ganas de mucho mucho más y es que ustedes saben que por cada código promocional que nosotros ingresemos tenemos la posibilidad la chance de participar por una ruleta que nos otorga un cromo dorado extra si bien es cierto algunos que ya han llenado de manera completa del álbum quieren tener ese recuerdo de el álbum dorado que por cierto el vídeo del álbum dorado en pdf ya está por ahí por el canal se lo voy a dejar por ahí en un apartado y bueno hoy vamos a recordar estos códigos promocionales para la gente que aún no ha tenido conocimiento y a su vez otros códigos promocionales más para que puedan seguir canjeando más sobres y tener más posibilidades de girar esta esta ruleta no así que todo ello en el transcurso de este vídeo no sin antes van a saludos actualmente a todos los escritores de el canal que nos siguen día tras día y hacen más grande esta comunidad esta escuadra como siempre lo suelo llamar no a su hinto rosen betoni cr julian medina iván caliba claudia 362 carlos aguirre ferdin hat cortés josé vera sk1 zz y matías felipe guillermina álvarez lolenzo colinald y vicini martín ortiz osvaldo morales jonathan guidera mendieta josé antonio valdivieso jeremías y diedo alemán así mismo joaquín y santiago lee gonzález ok vamos a recordar los cuatro códigos en primer lugar que habían sido lanzados en el transcurso de esta semana que es el primero magia de creer p es el primer código lanzado que realmente ustedes van a ingresar y bueno si es cierto yo ya lo había utilizado lo había grabado incluso en un vídeo pero ya es el primer código que ha salido otro de ellos es el magia de creer se o que también ustedes lo ingresan y les otorga un sobre adicional recordemos nuevamente cada uno de estos códigos deben ser ingresados obviamente de manera recomendable uno cada veinticuatro horas por ejemplo si que tú les ha ingresado a las cuatro y quince de la tarde tienes que esperar hasta las cuatro y quince de la tarde para volver a ingresar el código y tener la posibilidad de girar la ruleta porque como les digo ustedes pueden ingresar los códigos en el orden que quieran y a la hora que quieran pero eso sí les sugerimos uno cada veinticuatro horas por favor ok otro de los códigos que también ha salido en el recurso de esta semana magia de creer mx el cual ustedes ingresan introducen el código y también les va a otorgar un sobre extra aparte de ello tomen nota por favor esta magia de creer a r estos otros los códigos que se encuentran disponibles para que ustedes puedan canjear lo obviamente introducirlo y tener la chance de girar la ruleta obviamente si es que ingresan uno cada veinticuatro horas aparte de ello hay otros códigos más que vamos a estar soltando por ahora el primero es justamente el que nos muestra en la parte izquierda de este vídeo que es de 0 0 5 0 1 8 6 6 2 1 6 4 que no han tomado nota les recuerdo es justamente lo que se muestra en la parte izquierda de este vídeo ok es justamente el que está con el logo de panini luego la cifra al costado del cromo de panini también ahí lo pueden ingresar y lo pueden introducir obviamente no lo ingresó porque ya éste lo había insertado en su rítimo momento pero igual vamos a colocarlo vamos a probarlo para que vean que si es un código que funciona y es un código para muchos no porque ya creo que me falta una cifra aunque sin falta una cifra me falta el 0 ahí está este es el código que había utilizado y ya está no otros los códigos que también están disponibles fifa 2022 play código ya utilizado que ya había aprobado pero que también funciona ustedes no le va a salir esta vista así que no se preocupen sigan anotando nada más otro algo algo ni está introducen el código y listo ya también obtienen su sobre adicional le repito y recalco eso siempre siempre por favor uno cada día vale uno cada día o uno cada 24 es mejor mejor dicho el siguiente play fifa 2022 es otro de los códigos que ya han sido lanzados previamente por coca-cola y panini a su vez también está coca-cola fifa quinto código que había salido en el recurso de este álbum virtual código que ya había utilizado el sexto código que había salido es a magia de acreditar que también está ya utilizado dentro de esta parte dentro de este de esta cuenta y como le repito a ustedes lo que son nuevos más que nada porque este vídeo va para los que no han estado enterados de todos los códigos salidos ahí están los códigos nuevos los códigos promocionales que deben saber your gift pack es otro de los códigos que habría salido hasta el momento hasta la fecha y que ya en mi caso ya lo había utilizado otros los códigos también nota es fifa wc 22 game al cual introducimos y nos sale todos los sobres hasta el momento son ocho sobres los que deberíamos tener acumulados otro lo más recientes estar 20 22 code introducimos el código y ahí está ya todos los códigos que han salido hasta la fecha nueve más los cuatro que presenté al inicio y que han sido de los más recientes lanzados ya serían 13 códigos promocionales hasta la fecha que estoy grabando el día de hoy 15 de octubre del 2022 que la verdad esperamos que ya se pongan las pilas con más código con más código promocionales que si nos han debido bastantes a y esperamos que puedan hacer efectivo este de lanzamiento porque no sé al menos yo creo que no han lanzado esos códigos porque ya con dos horas diarios que es el de abrir los sobres y aparte los dos sobres que dan por parte de artículo de panini producto de coca cola entonces ahí obtienen los cuatro sobres diarios por así decirlo no entonces si ya obtienen de esa manera cuatro sobres diarios que es incluso el límite de lo que permite abrir entonces para que entregar más este códigos que pues ya no pueden abrir los sobres no entonces eso ya sería parte y lógico al menos creo que es lo que piensa panini creo que lo que piensa coca cola creo que lo que piensa este desarrollador del álbum virtual y los motivos del por qué no han estado lanzando más códigos ok finalizó con la apertura de los sobres mire me salió tres dorados tres dorados de una supongo yo que desde el más reciente sobre que había abierto no increíble tres dorados de una este es épico seguimos saliendo otro sobrecito más ya para finalizar el vídeo para llegar a el límite al menos de lo que youtube me me pide como requisito para poder monetizar ok no el tercer sobre a ver que no sale a ver si obtenemos pero un mes y de lo que creo que ya lo tengo pero igual al menos un mes y para poder entregárselos a ustedes no un mes y un ronaldo un neymar una de las figuras que quizás ustedes quieren y para recordarles que escuadra del execer no tiene ningún grupo oficial no tiene ningún equipo ojo no estoy unido a ningún equipo pero si tenemos un grupo de whatsapp en el cual estamos intercambiando las figuras que ustedes solicitan hay un grupo de comunidad donde van a entrar más de 10 que se limita que nos pide que este grupo del aplicativo y ustedes pueden intercambiar las 24 horas del día los 7 días de la semana así que les invito a unirse por ese chat finalizó con más saludos para los suscriptores saludando a y master sensei pixaías joaco golazos frank marín fénix freelance juan garrido el alien cito insano lorencia gonzález alex thompson y lilly gutierrez sin más que decir mi gente lo mismo si prescríbanse de like comete cuadro con sus amigos mi nombre sí y conmigo serías en la próxima oportunidad nos vemos cracks chau chau muchas gracias porque ya está el final del vídeo si te gustó no olvides de darle like y suscríbete aquí te dejamos dos vídeos para que puedas seguir viendo nuestro contenido y y y y y y y y y